Agradeciendo la presencia de nuestro señor alcalde, el ministro Cesarado, el colega de ignorar Jesús Rosales, la colega de ignorar Doña Validiana, el colega de ignorar Rodolfo García, la colega de ignorar Silenia Guzmán, nuestra secretaria Jenny Reyes, quien les habla de agradecer a la prensa que nos acompaña. De inmediato, procedemos al base de lista para dar inicio a esta sesión. Señor Manuel Eduardo Torres, Presidente del Consejo. Señora doctora Silenia Beatriz Guzmán Pichardo, Vicepresidenta del Consejo. Y señor Luis César Peña Pichardo, ausente, ambos en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Señora Valeriana Mercedes Álvarez, regidoras, en representación del Partido Revolucionario Moderno. Licenciado Manuel Reyes Rosario, Nelson Manuel Reyes Rosario, en representación del Partido Reformista Social Cristiano. Licenciado Rodolfo Alejandro García, regidor, en representación del Partido Revolucionario Dominicano. Licenciado Quilba Antonio Peña Rullón, regidor, ausente, asistido por el ingeniero César Álvarez, alcalde municipal. Licenciado Corno, pasamos al agente para someter el acto anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchamos la propuesta que se ha hecho, sometemos, o si hay algo que tiene más respeto, sometemos para... Next, ¿quién es el próximo? Tiene la palabra. ¡Gracias! Porque es una fiesta deportiva, sino porque viene precisamente a un encuentro entre las familias que tienen muchos años en Estados Unidos, y vienen a encontrarse con sus familiares aquí, y de una u otra manera, el sostén de esos familiares, de manera directa o indirecta, económicamente, vienen a fortalecer la economía de Miguel González. Porque de una u otra manera son beneficiados sus familias, y hasta algunos amigos son beneficiados con algo que le traen, y esa es la verdadera fiesta de Miguel González, que debemos apoyar siempre. Están dispuestos a apoyar ese tipo de actividad, porque no solamente cuando ellos están aquí, sino que están en el transcurso del año, ellos hacen actividades para favorecer a alguna persona necesitada. O sea, el año entero se la pasan haciendo favorecer, pero esos días que yo voy a estar aquí, prácticamente se dinamiza la economía de Miguel González. Porque suficientemente, porque suficientemente el encuentro de la familia, que es lo más grande, es ángel, lo que es lo material, se suma en importancia, por lo que solicito a los colegas perinólogos, los colegas perinólogos. aunque yo sé que de antemano todo el mundo lo estaba viendo sin vacilar, apoyemos esa actividad que viene a traer consecuencias no solamente en la economía sino un encuentro entre familias que el esfuerzo que hace esa gente ayer en Estados Unidos yo tuve la oportunidad de hacer un meta y encontrarme con un grupo de para mí en los últimos años en los últimos 10 meses la alegría más grande la situación más grande la tuve y encontrarme ya con un grupo de de millas excelentes que tienen años que se habían ido muchos años yo no había tenido la oportunidad y cuando no ha podido venir de una u otra manera iniciaron una actividad y fui invitando allá y me sentí tan alegre que yo estaba feliz y de pronto y todo el mundo lo conoce y el hermano de Campillo tenía ñales que no lo un deportista acá que acababa también tenía muchos años que no lo veía desde que se fue creer también te lo vía a Collado a Polo Collado vía de Aire Cruces del Mien a Querube que jugaba un software aquí un software de Aipol y gente de La Negra y de La Reina y de Palmarejo y de Palmarejo también de la Slava y de Limón pero para mí fue de mucha satisfacción como reciben ellos y como realmente ellos se unifican y hacen un esfuerzo para estar juntos todos los esa geáfora de la que nos salen sin Estados Unidos se unifican todos los domingos para y es un empandaje que debemos de apoyar cada día más como sea posible pero más aún como dije anteriormente por la alegría que siente la familia al tener al tener su familia y compartir conmigo el gente que le pasan años y no lo ven y además de eso no podemos hablar de una realidad la organización de la economía que le díamos a ver esa era de la fiesta que le díamos a ver que le díamos a ver cuando ya hicimos y reconocer específicamente a Pedro que es el pintor y la esposa que es el pintor de todo de toda esa de toda esa de toda esa actividad y esas cosas sin dejar de mencionar a uno que fue nuestro colega también que todos conocen cómo se mueve para para mandar cosas al hospital a diferentes familias a diferentes personalidades que necesitan operaciones si muchas muchas actividades que hacen y no es fácil y mantienen y mantienen allá esa esa diámola unificada de manera tal que debemos apoyarlo de una manera incondicional y independiente le explico de lo que era del hijo de protocolo yo sé que sí tiene tan dispuesto hacerlo pero para que quise motivarlo de esa manera porque a veces hay mucha gente que no sabe cómo cómo se van a meter esa gente a trabajar a trabajar forzados allá muy forzados y acordándose de la gente sea familiar o no sea familiar pero de alguna manera el año que los papás van a aportar lo que era la ayuda a los más necesitados muchas gracias procedemos si hago una consideración con respecto a la solicitud lo sometemos a consideración de ustedes pero vamos que le voy a mencionar por si no escuchamos bien que si eres la alcalde a través de mí a ellos les da la gracia también porque ustedes el ingeniero se sabe que ustedes los regidores siempre están con nosotros conmigo muchas gracias dicho proyecto constará de dos edificios de tres niveles para unas nueve entidades familiares y será desarrollado dentro de la parcela número 300 del distrito canastral número 4 de Santiago resultando la sucesionación temporal del municipio de Villano Sález dicho inmueble tiene una extensión de 542.8 metros cuadrados acudimos a ustedes como órganos de la hora los bienes de obtener el referido uso de suelo y sé que y sé que ordenen la inspección técnica necesaria para la belleza de nuestras municipios en espera de sus actuaciones muy atentamente a Alexa Contreras y Simón Regresa han hecho están los planos en el plan ocupado y en la asesina del consejo a consideración a consideración de lo que acabamos de oír si hay alguna opinión al respecto podríamos tomar la observación si algún colega tiene alguna oportunidad al respecto para luego sobre el tema de saber si lo enviamos a la comisión o que hay algún curso para el área de que trabaja no, eso es un ejemplo que no va con la comisión se conforma la comisión y ahí uno va lo que sale a la comisión a a ayudar a los hechos de donde se van a trabajar nos sometemos esa consideración nos llamamos a la comisión ¿estamos de acuerdo? vamos a formar la comisión para estudiar el caso y nos sometamos a la comisión de la comisión de la comisión de la comisión y ahora nos sometemos la consideración de todo y luego nos tomamos la comisión se ha reñado que la sometida a usted lo que tenía acuerdo para que la comisión nos diera ese servicio ya el helvado está iluminado ya otras áreas han sido iluminadas han entrado por la negra y han entrado trabajando en algunos puntos del municipio la contratación de esta de esto técnico se basa fundamentalmente en el alquiler del equipo de la grúa fundamentalmente los materiales eléctricos tal como bombillas alambres y fotocelta y algunas lámparas han sido adquiridas por el ayuntamiento quería dar esa información para que también se esté al tanto bueno en cuanto al el programa de asfaltado el ayuntamiento ha estado cumpliendo con con un compromiso de acuerdo a a lo establecido en en este programa donde el gobierno local pues hace las aceras hace los montetes y hace la preparación de las calles y obra pública entonces realiza el asfaltado para para este caso nosotros solicitamos a la computadora que nos cediera el material de relleno ellos nos enviaron el primer deporte el corte desde el 5 de agosto del año 2019 al 24 de agosto del año 2019 no suministraron 3.120 metros cúbicos de material de relleno de 150 pesos eso es un monto de 468 mil pesos también el ayuntamiento paga el transporte pero esto nosotros no le hemos pagado a la consultora más porque se conoce de que todo el que trae el material de la corteza perreste la ley general de medio ambiente establece que tiene que pagar un 5% de los de los netos a los ayuntamientos y además tiene que pagar el global entonces yo tengo una resolución aquí de honor de consejo la resolución 0.1 2005 de fecha 3 de enero del año 2005 que establece que artículo 1 cobrante de pesos por cada metro cúbico por extracción de material de minas en el municipio de Villa González incluyendo el poro por rodar entonces en su momento se hará la conciliación de material que no haya despachado la consultora más y lo que ellos debieran pagar por el por la extracción primero después establece la ley general de medio ambiente y segundo por el rodaje de sus vehículos en el territorio debíamos aplicar una resolución de este consejo regidor que establece que debieran pagar tres pesos cada mes ellos nos empacharon hasta ahí entonces el ayuntamiento para seguir cumpliendo con las comunidades nos vimos precisando a buscar otra mina y hay otra mina en Estancia de Yaque que nos está vendiendo vendiendo esa materia de mina a 90 pesos del metro cúbico nosotros poniendo el gasoil que se le echa a la retro que hace el picado y hace el llenado allá entonces es bueno que el consejo con Oscar y la población de que el ayuntamiento ha estado asumiendo su compromiso en cuanto a la preparación al suministro de ese material de mina y a la preparación por ejemplo la carretera de Villa de Yaque hace un tiempo el ayuntamiento le construyó su padel le construyó su sistema de drenaje allá próximo al ple le construyó una canaleta le rellenó y hasta le dio una imprimación un riego de imprimación y la carretera está en condiciones de que ya ahora pública la pueda asfaltar en el barrio san pablo bueno ya el ayuntamiento cumplió con ese compromiso en allá mismo en Villa de Yaque bueno ya el ayuntamiento depositó todos los viajes de relleno que requirieron en el en el en el día ya creo que ya es sábado concluyeron con esos viajes ¿verdad Valeria? un viaje bueno ya eso el ingeniero debió haber ido el lunes pero fue la sábado el barrio el barrio de Vito Franco bueno el paraíso fue el barrio que más se llevó más viajes se llevó que se llevó 112 viajes el barrio de Vito Franco se llevó unos 50 y pico de viajes y los demás años ¿a través de la escuela del ingeniero? sí en la lomita bueno en el barrio donde vieron hoy lo contienen y se hizo en el mismo proyecto relleno con pastaca bueno nos queda ya no nos queda mucho más nos queda el barrio de San Miguel nosotros nos falta hacer y contener le van a tirar la falta bueno la falta porque el ayuntamiento no tiene la capacidad para construir de manera simultánea todas hacen y eso contene bueno nos resta entonces el barrio de San Miguel de Quilinua que iniciamos el lunes pero que con las aguas hubo que suspender nos restan unos 20 viajes que hay que tirarle al al barrio el Uliza ya nosotros le trasladamos 30 y bueno ya son pocos los barrios por relleno bueno ya en el guillén nosotros depositamos los viajes que necesitaba y estamos trabajando con tenes aquí en los jardines 2 ya están casi concluidos para que se hace el relleno es decir que el ayuntamiento ha estado cumpliendo donde se le ha requerido donde hay los requerimientos para ese programa de asfaltar entonces la lluvia han retrasado pero también las lluvias son necesarias y esperamos que cuando concluya la lluvia continúan con ese programa vuelos fuimos invitados por la agencia de cooperación internacional de Japón a un curso en Japón que duró del 15 de agosto al 29 del 15 al 29 de agosto del año 2019 el curso se llamó fortalecer los gobiernos locales para el desarrollo local con la participación comunitaria impartido en el centro de Hokkaido en la ciudad de Hokkaido Japón aquí está nuestro diploma participamos de manera satisfactoria y que es el primer paso para una cooperación más sólida entre la agencia de cooperación internacional de Japón y el ayuntamiento de Villa González se seguirá trabajando mantendremos nuestra relación con esta institución con esta agencia y lo primordial ya se se logró que es la capacitación que fue ese curso que nos dieron en Japón en esa fecha del 15 al 29 de agosto del año 2019 en ese sentido nosotros visitamos varios municipios en Japón y hay un municipio de esos que trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que en el año 2015 específicamente el 25 de septiembre del año 2015 los líderes mundiales definieron mediante una asamblea y bueno el primer objetivo de ese fue el fin de la pobreza antes cero el tercero salud y bienestar el cuarto objetivo es educación de calidad el quinto objetivo es igualdad de género el sexto agua limpia y saneamiento el séptimo es energía asequible y no contaminante el octavo es trabajo decente y crecimiento económico el noveno es industria innovación e infraestructura el décimo es reducción de las desigualdades el once es ciudades y comunidades sostenibles el número doce producción y consumo responsable el número trece la acción por el clima el número catorce es la vida submarina el número quince es vida de ecosistemas terrestres el número dieciséis es la paz justicia e instituciones sólidas y el número diecisiete es alianzas para lograr los objetivos como ustedes ven todos esos objetivos están enfocados a mejorar las condiciones de vida del ser humano a proteger el planeta el planeta tierra y el número once que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles yo con nosotros hacer un planteamiento de que en este ayuntamiento mediante resolución asumamos trabajar al menos algunas iniciativas que contribuyan a con eso con ese propósito que vinieron en el año dos mil quince entre los líderes mundiales y el que más se adapta a los municipios es el hombre que establece que las ciudades y las comunidades se tienen que manejar de manera sostenida nosotros planteamos que mediante resolución este consejo asumamos este este objetivo para que de esa manera nosotros podamos ir contribuyendo a al desarrollo sostenible y con los objetivos de desarrollo sostenible y finalmente hay un proyecto de reglamento para el manejo del cemitério que sometimos más una o dos o tres sesiones que se mandó a comisión para que los entusias es conveniente de que este reglamento se apruebe por las observaciones que le hayan que le hayan hecho porque estamos teniendo algunos inconvenientes no solamente ellos y con este reglamento nosotros consideramos que esa problemática que está sucediendo pues se pueden mitigar y se pueden implementar entonces como no habrá miembros del consejo este es nuestro informe de esta sesión en el día de hoy y esperamos que tomen en cuenta este objetivo 11 y que lo podamos asumir mediante la solución de que podamos ir desarrollando iniciativas que contribuyan a contribuyan con el desarrollo sostenible y cumplir con eso o contribuir para que esos 17 objetivos pues nosotros podamos aportar nuestro gran día de la se lo paso secretaria para que usted pueda someter y si en dado caso se aprueba pues con ese con esa información pueda redactar la resolución si concluyo señor presidente después de